Estamos de regreso, un noticiente. Gracias por acompañarnos. Como se lo informamos, se jugaron adolescentes de un hogar seguro ubicado en la zona 1 capitalina. Pues nuestra compañera María Luz García se dirigió de inmediato hasta la Secretaría de Bienestar Social para brindarnos más detalles al respecto. Así que muy buenas tardes, María Luz, adelante con este informe. Muy buenas tardes, compañeros. Y es que nosotros nos hemos trasladado hacia la Secretaría de Bienestar Social para platicar con el subsecretario Marvin Bautista, quien es el que representa la protección y acogimiento de la niñez y adolescencia de acá en nuestro país. Esto por el motivo que el día de ayer varios adolescentes y niños que se encontraban en la casa, en la residencia ubicada en la zona 1, pues decidieron abandonar el proceso. Acá se encuentra conmigo y él nos brinda mayor información respecto a esta situación que se dio el día de ayer. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. A torno del mediodía ingresaron dos adolescentes bajo efectos de sustancias psicoactivas. Seguramente los ubica alerta Alba Kenneth y los pone a disposición de juez y son ingresados a la residencia de Nexo Zona 1. Cuando en el transcurso de la tarde se les está pasando el efecto de las sustancias, entran en un proceso de abstinencia. Con un nivel muy alto de ansiedad, intentan hacer un proceso de abandono de proceso, el abandono de proceso como tal. El equipo de educadores empieza a trabajar con ellos, sin embargo no pueden contener el nivel de ansiedad que manejan los adolescentes y alrededor de las 7.30 de la noche, 5 de ellos se abandonan el proceso de protección. Al momento, subsecretario, ¿usted nos puede mencionar cuántos niños y adolescentes se encuentran en proceso y que ustedes les están brindando este acogimiento? En la zona 14 tenemos actualmente 29. Esa es la cantidad que tenemos en el área metropolitana. Se estaría hablando de cuántas personas han decidido abandonar el proceso en este año. Gracias, Marielos, por brindarnos esta información. Por supuesto, a partir de las 10 de la noche le daremos mayor cobertura a este tema. Gracias, Marielos.